¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta, la sesión ordinaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. Muy bien, como ustedes saben, el día de hoy es día de la sesión ordinaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y vamos a tener el gusto de presentar para ustedes un tema de actualidad y de controversia como es la fractura expuesta. Esta sesión corre a cargo del capítulo de trauma y osteosíntesis y tiene como invitados a la AO trauma. Hay una situación especial en lo que se refiere a esto. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, de su presidente, el doctor Jorge Negrete Corona, así como también de su vicepresidente, el doctor Guillermo García Pinto, así como el resto del consejo directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia, le damos las gracias al GOPAO Trauma y les damos a todos ustedes una cordial bienvenida. El día de hoy hablaremos de un tema de actualidad y de controversia como son las fracturas expuestas. Los objetivos del aprendizaje se encuentran delineados y han sido ya enumerados en el flyer que se hizo para la publicidad de esta sesión. Para ello, contamos con muy queridos y estimados colegas como son el doctor Clemente Hernández, quien es el presidente del capítulo de especialización en trauma y osteosíntesis. Él es profesor regional de AO trauma, está adscrito al HGR2 del IMSS y también al Hospital de Shriners de México. Él nos hablará en cinco minutos de la introducción y una cosa muy interesante que es el análisis desde el punto de vista estadístico con estadísticas nacionales. La doctora Sassilo Choa es profesora regional, es adscrita al Hospital de Traumatología Victoria de la Fuente Narváez, Facultad Nacional AO, y nos hablaría de la correcta evaluación de las heridas, así como las clasificaciones que existen. Por causas ajenas a su voluntad, por motivo de salud, no será posible tenerla con nosotros, pero sí a la doctora Paloma García, que es ortopedista certificada por el Consejo Mexicano de Ortopedia, adscrita al HGR2 del IMSS, es la secretaria del capítulo de osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia, es junior faculty y ella se hará cargo precisamente de este tema, la lesión tesular y las distintas clasificaciones. El doctor Héctor Torres Martínez, muy querido amigo, como todos los demás, era jefe del servicio de cirugía de cadera y pelvis del HGR2 del IMSS, es profesor nacional de AO trauma y actualmente se desempeña como coordinador nacional de cirugías en hospitales generales del IMSS. Él nos hablará de los puntos de controversia del manejo inicial, manejo de herida, antibiótico, ácido quirúrgico y desvillamiento. El doctor Jonathan Hernández hizo una subespecialidad en cirugía artroscópica y reemplazo articular en el hospital Ángeles Moselle. Hizo un fellowship en artroscopia y cirugía de pie y tobillo en la clínica Centro de Madrid, España. Es profesor nacional AO, profesor adjunto del curso de artroscopia y cirugía de rodilla del hospital Ángeles Moselle, quien nos hablará de la osteosíntesis en las fracturas expuestas. Puede ser fijada con fijación interna o siempre deberá ser una fijación externa. Primero escucharemos con atención lo que nos tenga que decir. Si vamos a hablar de lesión de tejidos blandos, nadie mejor para hablar de ello que el doctor Ricardo Sinfuegos, quien es cirujano plástico y reconstructor, es fellow del American College of Surgeons, es también miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, es presidente de la práctica médica grupal, es senior tosí de la Fundación AO, educación regional de la AO desde el 2015. Actualmente se desempeña en el Centro Médico ABC y nos hablará de una técnica de cirugía plástica que se llama Fix and Flap, que es fijo y cubro de inmediato. ¿Sólo es un concepto o es una realidad que está al alcance de nosotros? La doctora Cintia Paloma García regresará al final con la sesión de preguntas y respuestas. Así que no me queda más que desearles que disfruten mucho de esta sesión del capítulo de trauma y osteosíntesis con fracturas expuestas. Y tristemente nos despedimos brevemente. Soy Fernando García y doy la nota luctuosa que ha convulsionado al mundo. Por su atención, muchas gracias. Cedo los micrófonos y la cámara al doctor Clemente Hernández. Buenas tardes. Buenas noches a todos nuestros participantes. Estamos muy acostumbrados a leer información estadística de artículos principalmente norteamericanos y europeos y muy pocas o yo diría casi nunca referimos en nuestras mismas publicaciones información estadística que obtenemos o que obtengamos de trabajos locales. Yo con esta introducción espero lograr motivarnos a todos nosotros a utilizar fuentes de estadísticas nacionales y en especial a los médicos residentes. Sepan que los trabajos con fines estadísticos, aunque pudieran no parecer tener un impacto tan grande como estudiar los resultados de una técnica innovadora, en realidad son muy relevantes ya que ponen en contexto cualquier otro trabajo que quisiéramos nosotros realizar. Antes de continuar, nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes de alto impacto visual como las que nos presentaba en la presentación del doctor García, pero cada vez más afortunadamente tenemos participantes no necesariamente médicos de muchos ámbitos que tienen que ver con estos temas. Entonces debo aclarar que todas las imágenes que aquí vamos a presentar nosotros tienen un único fin y es el educativo. Entonces por sí misma la lesión ósea que pudiera verse tan sencilla aparentemente como esta imagen que tienen a su izquierda de una fractura de fémur o tan compleja como la fractura de pilón tibial que tienen a su derecha, cuando únicamente nos remitimos a ver los estudios radiográficos, lo primero que debiera de pasar en nuestra cabeza como ortopedistas en realidad no es un clavo, una placa, qué le vamos a hacer, cuándo lo vamos a operar. Tendrían que pasar por nuestras cabezas en qué condiciones y qué mecanismos produjo tal fractura, es decir, qué es lo que tuvo que ocurrir para que uno de nuestros pacientes haya terminado con estas lesiones. Entonces el componente de una fractura expuesta que pudiera ser más relevante al menos para nosotros como ortopedistas casi siempre pudiera ser el componente óseo, sin embargo es aquí donde precisamente históricamente ustedes lo saben comienza una de las batallas más frecuentes a nivel institucional entre algunos de nosotros como especialistas. Por ejemplo en la primera imagen que les pongo a su izquierda pues vemos un muslo con una lesión en la piel puntiforme que nos hablaría precisamente de un caso como el que les puse previamente una fractura de fémur, sin embargo no necesariamente el que sea una lesión tan pequeña implica que todos los tejidos alrededor hayan tenido o hayan sufrido un daño menor. En realidad si pensamos en el fémur como uno de los huesos, el hueso más largo y uno de los huesos más fuertes de todo el esqueleto pues tuvo que haber pasado algo muy importante en cuanto a disipación de energía para que este hueso se fracturara y nos produjera esta lesión. Si nos vamos a la imagen de la derecha pues evidentemente puede ser no una lesión tan pequeña como la de la izquierda, sino una lesión que involucre tendones, ligamentos, el paquete de básculo nervioso, de tal manera que incluso muchas de las veces médicamente al menos pudiera ser mejor opción en algunos casos, no en todos obviamente, la amputación de la extremidad para rescatar la vida antes de los incansables motivaciones que de repente hacemos para tratar de rescatar esta extremidad. Ahora, si nos vamos ya como tal a la parte de la estadística, las lesiones abiertas están relacionadas principalmente con tres factores, con accidentes de tránsito, lesiones por arma de fuego y fragilidad 12. Tan solo el año pasado el INEGI nos reportó alrededor de 360 mil accidentes de tránsito, que digamos que es la primer causa de este tipo de fracturas en nuestro país. Este es un mapa de frecuencias del INEGI en donde nos reportan ellos qué tantos incidentes hubo por estado. Si nos fijamos, y ahorita les voy a decir por qué estos estados, el que mayor reporte estuvo el año pasado fue en Nuevo León. Si vemos Chihuahua alrededor de 28 mil, Ciudad de México y Morelos alrededor de 10 mil, más adelante les voy a presentar unos artículos que tienen que ver con estos estados y por eso ubiqué únicamente estas frecuencias en estos estados. Ahora, si nosotros, fuera de estas estadísticas oficiales, entre comillas, de accidentes de tránsito, ¿qué otros datos podemos obtener o podemos ver en nuestros artículos publicados? Este primero es un artículo, es un análisis de las lesiones ocurridas en vías públicas de Cuernavaca, Morelos, publicado en la revista de Salud Pública en México hace 15 años. Los autores hablan de que hay escasos estudios, en realidad, que nos hablen de la frecuencia o la casuística de nuestras propias lesiones y si se fijan, este artículo solamente utilizó tres meses de reportes. En realidad, estadísticamente esto es de muy poca validez, en realidad. Sin embargo, lo que nos interesaría a nosotros como ortopedistas sería esta parte de toda su tabla de datos que presentan, cuántas traumatismos, cuántas contusiones, cuántas fracturas en extremidades. Es decir, es una casuística pequeña, pero en realidad es algo que nos habla de lo que pasa en nuestro país. Este siguiente artículo es un análisis de las lesiones, es una publicación de la revista Panamericana de la Salud de hace ocho años y lo que nos habla son de lesiones externas. Ellos le llaman lesiones externas, pero se están refiriendo básicamente a egresos hospitalarios de causas no metabólicas. De entrada, este es un artículo que nos habla sobre estadística de lesiones traumáticas en Ciudad Juárez. De entrada, para nosotros sabemos lo que significa Ciudad Juárez. Pudiera representar cierto tipo de lesiones, ¿no? Nos presenta alguna estadística ya un poquito más formal. Nos dice que el 7% aproximadamente de todos los egresos hospitalarios fueron debidos a traumatismos. En el contexto que es muy importante evaluar el contexto en el que ocurren las fracturas, en específico las fracturas expuestas, ¿qué pensaríamos nosotros obviamente de esta información? Armas de fuego y muertes violentas. Todo este contexto nos debe de llevar a orientarnos el tratamiento que nosotros vamos a tener que dar con nuestro paciente. Este siguiente artículo es de la revista de especialidades médico-quirúrgicas del Issste y trata sobre el uso de antimicrobianos en pacientes pediátricos con fracturas expuestas. Ellos comentan una pequeña parte en su marco teórico sobre la incidencia de estas fracturas y nos mencionan que es accidentes de tránsito. Lo que yo les comentaba al inicio, ¿qué pasa cuando nos vamos a ver de dónde obtuvieron esta información para su artículo? En realidad es información que viene de artículos norteamericanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos referimos las incidencias, las frecuencias, toda esta estadística de artículos que nosotros publicamos? Si nosotros nos vamos desglosando un poquito la información que ellos nos presentan en su artículo, fíjense que nos dicen que ellos revisan cinco años de casuística y nos presentan 69 casos de pacientes con fracturas expuestas en edades pediátricas. Esto es muy importante porque finalmente nos está sentando una base de la cantidad de pacientes que nosotros podemos ver en una institución pública. Ahora, estos dos artículos, es un par de artículos ortopédicos. El primero, que es el de arriba, es una publicación del Acta Ortopédica Mexicana del 2013 y el de abajo es una publicación de los anales médicos de la Asociación Médica del Centro Médico ABC cuatro años después, es decir, 2013-2017. Ambos trabajos tratan sobre la incidencia de infección. Si se fijan, en la parte del lado izquierdo es el primer artículo, en la parte del lado derecho es el segundo artículo. Ambos trabajos están hablando de 273 casos. Varía un poquito la distribución por género. Sin embargo, en realidad están hablando de la misma muestra. No nos vamos a meter un poquito en esa parte, que habría mucho que discutir en ese sentido. Sin embargo, si se fijan, ambos trabajos nos dicen que la incidencia de fracturas expuestas es alrededor de 8%, es decir, 80 infecciones por cada mil pacientes. Lo curioso es que ambos artículos hacen referencia a uno de los artículos, digamos, un poquito menos recientes, en donde en Magdalena de las Salinas, en la antigua revista incluso mexicana de ortopedia y traumatología, nos dicen qué experiencia tuvieron ellos con fracturas expuestas. Y los dos artículos nos dicen que en los 90 precisamente se estima un 4.4% de incidencia en fracturas expuestas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La pregunta que yo me haría fuera del análisis que pudiéramos hacer de la metodología y de si es la misma muestra o no de pacientes es, ¿por qué si ya el artículo del 2013 había hecho referencia a este artículo, que pudiera ser un clásico y eso sería válido que lo siguiéramos refiriendo? Pero si ya teníamos esta referencia, ¿por qué no el artículo del 2017 mejor hizo referencia al estudio que hicieron cuatro años antes? Esto es simplemente para que podamos darnos cuenta de que en realidad no tenemos gran información publicada de los hospitales de nuestro país, sí de técnicas, sí de resultados, sí de las cuestiones que hacemos quirúrgicamente hablando con nuestros pacientes, pero dejamos un poquito de la información estadística y me parece que es muy relevante que la podamos retomar. Finalmente y solo como un breviario cultural extra, tanto para los médicos ya formados como para los médicos en formación, esta que les pongo aquí es una captura de pantalla de la base de datos de la Facultad de Medicina de la UNAM en la Ciudad de México, que dicho sea de paso, pues es una de las universidades con más programas de especialidad y de alta especialidad y hasta hace cuatro días, eso es una captura de pantalla de hace cuatro días, hay un registro de 105 tesis que tienen que ver con el tema de fracturas expuestas, es decir, trabajos que nuestros residentes o incluso algunos de nosotros como residentes llegamos a hacer y lo importante aquí sería, no tengo yo la certeza para decirlo, pero no creo o dudo un poco que al menos el 50% de todas estas 105 tesis ya estén publicadas en las revistas, por lo menos en la revista del Colegio Mexicano. Entonces es importante que nosotros tomemos esto en cuenta para que podamos a partir de ahí empezar a hacer, a darle un poquito de más prioridad también a estos análisis estadísticos para que nuestra información sea útil para nuestras publicaciones, pero también, por qué no, para que afuera de nuestro país se den cuenta de la vasta cantidad de casos que nosotros podemos tener y esto da mayor validez incluso a los tratamientos que nosotros exponemos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, yo soy la doctora García, yo les voy a hablar sobre la correcta evaluación de la lesión tisular, la utilidad real de las clasificaciones de las fracturas abiertas. Entonces, bueno, para empezar hay que recordar la definición más fácil de fractura abierta o fractura expuesta es aquella que tiene una comunicación entre el ambiente externo y la fractura. Para poder decidir cómo tratarlas o cómo abordarlas inicialmente, idealmente deberíamos de tener clasificaciones o al menos una clasificación que los objetivos de esta, bueno, fueran que la clasificación fuera válida o tuviera validez, fuera confiable y clínicamente relevante. Básicamente, ¿para qué nos sirven? A los ortopedistas nos encanta clasificar todo. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque permite o facilita la comunicación entre los cirujanos. Otro es que nos da un gran pronóstico, ¿sí? En este caso, obviamente, se va a enfocar hacia si la lesión o, bueno, la fractura puede infectarse, poco o medio muy infectado, me refiero al pronóstico futuro. Y la última es sobre el tratamiento. Yo creo que esta es una de las más importantes, ¿sí? No es lo mismo, dependiendo de un grado menor de fractura, realizarle un tratamiento que sea increíblemente agresivo a uno mayor, ¿sí? El tratamiento va a variar dependiendo del grado de la lesión que se nos presenta. Entonces, es importante recordar que aquí básicamente es cómo nacieron las clasificaciones, es ver la historia de las cosas. Desde 1795 con el médico de Sol, él hacía la diferencia entre las lesiones que eran abiertas o expuestas y las que no. Y normalmente notaba que cuando eran expuestas eran lesiones fatales. En realidad, éstas ponían, literal, se llevaban la vida del paciente porque se infectaban o porque sangraban. Para 1813 podían ver una diferencia entre si la lesión era pequeña y era ocasionada de dentro hacia afuera, o sea, el hueso prácticamente rompía la continuidad de los teumentos de dentro a afuera, o si la lesión era de fuera adentro. Veían también que obviamente había diferentes resultados a largo plazo. 1835 hacían la diferencia entre si curaba infectado o no infectado, en las que estaba abierta, obviamente con un pésimo pronóstico para las que supuraban. Durante los 150 años siguientes, obviamente muchísima gente siguió tratando de clasificar esto. Tuvimos muchos avances, sobre todo en rayos X, aprendimos a lavarnos las manos ya que era importante mantener limpio el ambiente del paciente y sobre todo vino el boom de los antibióticos. Ahí fue en donde empezamos prácticamente los últimos 40 años que han sido los más importantes en cuanto a fracturas abiertas. En 1969 el doctor Ramón Gustilo, el de la clasificación que todos conocemos, empezó con un estudio de 511 pacientes o 511 fracturas que prácticamente eran entibias. ¿Por qué? Porque es el hueso que más se expone durante 11 años y él hizo su estudio basado en el grado de lesión y sobre todo lo que más le interesaba, la presencia de infección después de que se presentaba la lesión. Para 1976 prácticamente estuvo listo su primera clasificación. El que ven del lado izquierdo es el doctor Ramón Gustilo, del lado derecho arriba es su primera clasificación que fue lo más simple que nos entregó su primer trabajo. Dividía las lesiones en grado 1, 2 y 3 y como pueden ver en el cuadro de abajo se basaba esta clasificación en el tamaño de la herida y eso era muy puntual y es algo de lo que hemos tratado de cambiar. En el grado de la lesión a los tejidos blandos o el grado de contaminación y en el trazo de fractura. El estudio original incluyó 1025 huesos largos, principalmente eran entibias y se dividió en dos fases, un estudio, una fase que era retrospectiva y una fase que era prospectiva. En la fase retrospectiva la finalidad de este era determinar el tratamiento inicial. Si se le hacía un cierre primario, si el cierre se difería, si se colocaba un antibiótico de inicio para que fuera como profiláctico o para que fuera como terapéutico y sobre todo si se realizaba fijación inicial. Y el estudio prospectivo fue en 300 más pacientes, aproximadamente 350 y aquí él incluyó características que volvieron a las fracturas expuestas más especiales y que le añadieron a la clasificación un grado de complejidad que hasta hoy en día confunde a la mayoría si no tienen en cuenta sus pequeños detalles. Es decir, una herida por proyectil de arma de fuego que obviamente no es lo mismo que te valen con literal una escuadra pequeña a un proyectil que sea expansivo. Una herida que se produzca dentro de un área en donde hay granjas, las vaquitas son sumamente contaminantes y sobre todo una fractura que es abierta y aparte se le añade el hecho de que haya una lesión vascular. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión vascular él notó que a dos años era más común que se realizara una amputación para poder rehabilitar al paciente. Entonces en 1984, buen año, Gustilo modificó el grado 3 de su clasificación, ya no nada más eran 1, 2, 3. Las grado 3 las convirtió ahora aparte en A, B y C y eso dependía de qué. En las A dependía del grado de contaminación, de la extensión de la lesión periódica o desperiostización y de la lesión arterial. La A prácticamente la clasificó como aquella que requería una gran cantidad de energía y ya ahí entraban dentro de las de la clasificación de las tipo 3, pero la tipo A era la que todavía se podía cubrir. En la tipo B ya no podías tener cobertura, me refiero a piel y tejido blando sobre el foco de fractura y en la tipo C era una lesión arterial nerviosa que requería una reparación. Se han hecho algunos estudios para ver en realidad porque él reportó obviamente el grado de infección y está aquí. Dependiendo del grado que les daba, si era 1, 2, 3, A, B o C, el porcentaje de infección que presentaban. Hay otros estudios que mencionan que las 3B en realidad se infectan más que las 13, sin embargo el pronóstico de amputación es diferente. Siempre algo que tiene una irrupción y que necesita una revascularización, algún tipo de reconexión, va a terminar más cercano o su resultado va a ser más comúnmente una amputación a dos años después de que sucedió la lesión. Esto obviamente es sumamente estudiado por los americanos que comúnmente están en guerra todo el tiempo y tienen los pronósticos de lesiones y amputaciones bastante bien estudiados. Entonces, esto es algo importante. ¿Para qué nos sirve saber con la clasificación de bustilo el probable porcentaje de infección? Cada vez que pasa esto, los familiares de un paciente, de las primeras cosas que preguntan es ¿le van a cortar el pie? Dependiendo del grado en el que la clasifique tienes que tener muy claro que hay diversas posibilidades o diversos porcentajes de probabilidad de que se infecte y que eso efectivamente pueda terminar en una amputación. Por eso nos importa saber el porcentaje. Por eso es importante saber que una grado 1 es raro que se infecte a 2 de cada 100. Pueden infectarse. Grado 2 de 2 a 5 y ahí es donde empiezan A, B y C. A de 5 a 10%, B de 10 a 50% y C de 25 a 50%. Esos son los estudios de bustilo y esos fueron buenos sus resultados. ¿Por qué nos encanta la clasificación de bustilo y Anderson? Esta es el Kiano de las clasificaciones abiertas. Por Dios, todos aman a Kiano Rips. Es la más popular. Es sumamente fácil de recordar. Relativamente sencilla. Nos gustan las sencillas. ¿Por qué? Porque cuando llega una lesión así a urgencias, lo menos que tienes es tiempo de sacar un mini librito y ponerte a ver cómo clasificarlo. Tienes que tenerlo en la cabeza. ¿Por qué? Porque forma parte de una evaluación donde el ortopedista llega y tiene que decidir cómo clasificar esa lesión y cómo empezar a tratarla de inmediato. Porque como dijeron al inicio, esta es una urgencia. Entonces, por eso nos gusta tanto esta clasificación. Es relativamente sencilla de utilizar. En 1985, Bridget Spicer hicieron una modificación un poco más compleja todavía de las 3A, 3B y 3C. Eso no nos gusta y eso no se utilizó. Es una clasificación que universalmente es aceptada por su sencillez y es la primera que clasificó a las lesiones de acuerdo a su grado de complejidad de menor a mayor. Sin embargo, después de 40 años, todavía no es ideal. Todavía estamos buscando qué clasificación es la que más se acerca a lo que sería ideal. En este momento nos gusta utilizar Gustilo y Anderson. Sin embargo, no es la mejor. ¿Por qué? Porque se han hecho varios estudios entre cirujanos ortopedistas en donde nos dimos cuenta que utilizar Gustilo tiene una confiabilidad interobservador del 62%. Algunos estudios mencionan menos, 60%. En realidad es una confiabilidad de moderada o de pobre a moderada, por así decirlo, para que sea algo tan importante que dicte el tratamiento inicial de una lesión tan severa y de una urgencia. Otros problemas que tenemos con la clasificación de Gustilo y Anderson es que al querer él distribuir o subdividir las tipo 3, englobó muchos tipos de lesiones en solo tres pequeños apartados. Entonces, fue demasiado inclusiva, incluyó demasiadas lesiones que podían no tener la misma severidad en una misma categoría o en una subdivisión. Ahora, una de las preguntas que siempre se hacen y esto es muy común que normalmente me lo diga el residente después de que llega y le metemos a quirófano a hacerle un debridamiento. La clasificación de Gustilo se hace después de la primera debridación o después del primer debridamiento. Es aplicable pre o post, preoperatoria, intraoperatoria. Se supone que está publicado que se aplica posterior a la primera cirugía, el primer debridamiento que se hace. Sin embargo, ¿cómo espero yo que esta clasificación, que como dije al principio lo importante es pronóstico, tratamiento, ¿cómo espero utilizarla para poder decidir el tratamiento si en realidad le estoy dando el tratamiento inicial antes de siquiera haberlo clasificado? Esas son las limitaciones como principales de Gustilo, es lo que no nos habla tanto de eso. Y bueno, ¿qué dice la evidencia sobre Gustilo y Anderson? Ha habido cuatro investigadores que se han dedicado básicamente a publicar estudios, cinco, sobre cómo vemos Gustilo y Anderson. Dos, bueno, es un equipo conformado por Horn y Redick y el otro es Brumback y Jones. ¿Es realmente confiable? Aquí Papa Costidis también demostró que Gustilo y Anderson tenía una fuerte asociación con resultados que iban de pobre a moderada confiabilidad interobservador y que no era objetiva y reproductible. ¿Por qué? Porque la TIFO 3, como les mencioné, es sumamente inclusiva y lo que para mí es una lesión mínima, para alguien más puede no ser tan mínima. Son palabras que son, vamos, lo que incluyen es increíblemente vasto y no todos las vemos de la misma manera. Incluyen una gran variedad de lesiones y no hay definiciones precisas para lesión mínima tejidos blandos, contaminación moderada o laceración extensa. En un estudio que fue realizado por Brumback y Jones evaluó a 245 cirujanos ortopedistas. A ellos les pidieron que clasificaran 12 tipos diferentes de fracturas abiertas o expuestas de tibia. Utilizaron videos, fotografías y se encontró que el acuerdo entre los observadores era solamente el 60%. ¿Qué significa esto? Seis de cada diez ortopedistas están de acuerdo en la clasificación inicial de bustilo que se le da a una fractura abierta. Es casi la mitad, ¿sí? Es decir, su confiabilidad es moderada por. Otro de los estudios fue hecho por Reddick y Horn. Fue con 10 pacientes con fracturas expuestas que se les tomaron fotografías de las heridas, radiografías antes y después del debridamiento y la estabilización inicial. Estas fotografías fueron evaluadas por 22 cirujanos. Básicamente fueron 8 adscritos y 14 residentes. Esto es interesante porque aquí nos expone la diferencia de experiencia entre equipos de cirujanos ortopedistas con un valor capa de 0.53. Al final la confiabilidad también fue moderada en general. Hemos tenido entonces para tratar de mejorar esta situación, a pesar de que esta es la que más utilizamos todos, la clasificación de bustilo y Anderson, han surgido otras clasificaciones que han sido sumamente complejas como la de la AOA. Sí nos gusta AO, obviamente, para determinar los trazos de fractura y comunicarnos entre cirujanos. Es increíblemente precisa. No necesitas ver básicamente una radiografía para comunicarle a alguien más por medio de una clave alfanumérica qué es lo que estás a punto de tratar. Con decirle los números y las letras, el otro sabe de lo que estás hablando. Sin embargo, intentaron hacer lo mismo para fracturas abiertas. No es tan fácilmente aplicable en la clínica. Entonces, esta es una clasificación que tiene muchos apartados y que se utiliza demasiado en investigación. ¿Por qué? Porque es muy precisa, pero no es tan aplicable en la clínica. Como les dije, esto es una urgencia y el inicio la verdad es que lo que menos tienes es tiempo de estar buscando específicamente cada detalle. Necesitas algo que esté bien hecho y a la primera. Rápido, ¿sí? Otra de las clasificaciones que existe es la de la cruz roja, que esta es muy graciosa porque básicamente dice que una herida que se clasifique como abierta es una cavidad en donde caben dos dedos. No es lo mismo mis dos dedos con guantes 6.5 a dos dedos de un cirujano que calza el 10. No es lo mismo. Y hay otra clasificación que es la de Jerné y Austin, que esta es básicamente como la de la AO. Sin embargo, incluía también otro apartado, que es un cuarto apartado, sobre fracturas E cerradas. ¿Por qué no nos gusta la clasificación de la AO a pesar de ser tan precisa? Aquí la tenemos porque es compleja de utilizar. Actualmente solamente es útil para investigación y es sumamente precisa, pero como pueden ver en el cuadro del lado izquierdo, las lesiones, bueno, inicia como fracturas abiertas o la lesión a los tejidos y lesión musculotendinosa, MT, y lesión o herida neurovascular, que es NB. Cada una de estas, como pueden ver, tiene demasiadas subcategorías. Eso la hace compleja. Desde el 2010, la Orthopedic Trauma Association, u OTA, ha tratado de unificar clasificaciones para poder tener o contar con una que sea lo suficientemente inclusiva, buena, que sea confiable y que tenga validez para poder dictar tratamiento y pronóstico de las fracturas abiertas. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Como les dije, unificar validez, confiabilidad y, sobre todo, disminuir la complejidad. Ellos han tratado de hacer su clasificación con cinco puntos estratégicos. Primero, es basándose en la lesión de la piel, ya no hablando específicamente del tamaño en centímetros, lesión muscular, lesión arterial, grado de contaminación y, en vez de trazo de fractura, hablan de pérdida ósea. Más adelante les voy a mostrar la tabla. Esta clasificación está diseñada tratando de mejorar las limitaciones con las que cumplía Agustilo y Anderson. Es inclusiva, es más precisa, evita que sea confuso, como Agustilo y Anderson en algunas lesiones que se incluyan demasiadas lesiones en pequeños apartados. Hacen un énfasis muy grande en que tiene que ser utilizada por el médico tratante o por el cirujano que está tratando al paciente al tiempo del debridamiento inicial. Es genérica, se acomoda prácticamente a todas las regiones anatómicas y esto lo cambiaron con la lesión o el tamaño de la lesión en la piel y se enfoca sobre todo en la lesión más que el tratamiento inicial. ¿Cuáles son las mejoras comparadas con otras clasificaciones que ha hecho la OTA? Sobre todo, como ven en los cuadros de la izquierda, mejoraron la parte de piel y pérdida ósea, que fue lo que cambiaron por tamaño de la lesión y trazo de fractura. En el cuadro del lado derecho podemos ver que una de las primeras mejoras con respecto a Agustilo Anderson fue que reemplazaron trazo de fractura por pérdida ósea. La segunda con respecto a Agustilo y Cherney es que reemplazaron el tamaño de la herida de cutáneo. No es lo mismo un defecto cutáneo, no es lo mismo un tamaño de la herida de un niño de un año que tenga un centímetro a una persona de cincuenta años con un índice de masa corporal de cuarenta que tenga una herida de un centímetro. ¿Sí? Es el espacio que va a ocupar obviamente por el tamaño del humano es diferente. La última es que con respecto a Agustilo, las pequeñas adiciones que tenían que la hacían aún más compleja como presencia o no de síndrome compartimental, si el paciente era fumador, si haría isquemia, hubo ocupación o es decir a lo que se dedicaba el paciente, pues son añadidos. En realidad eso se eliminó. ¿Sí? Ahora a los americanos les fascina hacer acrónimos de todo y cambian palabras y esperan que uno las recuerde. Ellos propusieron que la clasificación de la OTA se recordara con el acrónimo de SIMBA. SIMBA normalmente es una barca que utilizaban los griegos con un tronco de madera que se tallaba y tenía como unas puntas en forma de U. La verdad es que SIMBA suena al reloj. Y es con lo que todos nos vamos a hacer eso. Y si ellos pueden cambiar letras, por Dios, solo cambian la S por la C. ¿Sí? Este acrónimo va a ser sumamente importante y es la manera en la que nos vamos a acordar de cómo utilizarla rápida y fácilmente. ¿Ok? Entonces, lo primero, C, va a ser el grado de contaminación. Y dependiendo obviamente de los tres. No contaminación o mínima, la segunda va a ser un sistema de puntos. Dos puntos. Superficie contaminada y la tres es contaminación que ya, bueno, está dentro del hueso, está en tejidos profundos o riesgo de que la contaminación sea masiva por cuestiones ambientales. Como les mencionaba, granjas, vaquitas, no nos gusta eso. ¿Sí? Entonces, después de esto es la I. En la I cambiaron S de piel por inventory, que es prácticamente la cobertura. ¿Sí? Entonces, I básicamente la trajeron de piel, que es una laceración con bordes que se aproximan, laceración con bordes que no se aproximan o una laceración extensa o que tiene un desguante. La M es de músculo, como pueden ver, la primera que no tiene necrosis depreciable. La segunda es que tiene pérdida de músculo y tiene necrosis localizada. Y la última es que, bueno, el músculo ya está totalmente necrótico. B, que es la pérdida ósea, es en donde un punto para si no hay pérdida ósea, dos puntos, si hay pérdida ósea mínima o fragmentos óseos que estén devascularizados. Y la última es segmentos, pérdida segmentaria ósea. Y la A son lesiones arteriales. Como pueden ver del lado izquierdo, sin disrupción grande, con disrupción sin isquemia y con disrupción con isquemia distal. Ahora, ¿cómo se estudió la utilidad o la validez entre cirujanos de esta clasificación? Tomaron a 15 cirujanos de ortopedia y esto es muy importante. Está publicado en su artículo que tienen diferente experiencia, todos estos. 15 son muy pocos y algunas personas los ven como una gran desventaja. Sin embargo, sus resultados, bueno, fueron algo alentadores. Les expusieron cinco fracturas abiertas de diferentes regiones. Les expusieron la historia del paciente, si sucedió por alta energía, accidentes con velocidad, cualquier edad, ¿sí? Les explicaron ampliamente la nueva clasificación y sobre todo se les compartieron rayos X y las notas intraoperatorias del primer de abridamiento. Y la pregunta clave es, después de utilizarla, ¿la usarían realmente inicial en vez de ustilo en su práctica? Los resultados les pidieron que la clasificaran, que clasificaran las lesiones por medio del método, como les dije, del acrónimo de Simba, dándole a la C sus puntos y puntos, M puntos, B a puntos, ¿sí? El acuerdo entre los participantes fue donada alfa 0.93, lo que significa que tiene una confiabilidad, o al menos entre los 15, fue una confiabilidad. 14 de los 15 tuvieron una preferencia en la clasificación y la respuesta fue esa. Actualmente, como 15 es muy poco, y obviamente la gente confía en los números, se está realizando un estudio multicéntrico, ¿sí? Hay que incluir más centros, hay que incluir más cirujanos que en realidad confíen en esta clasificación. ¿Para qué? Para que al final sea válida, confiable, aceptada y que potencialmente pueda reemplazar a todas las anteriores, que no nos están funcionando idealmente. Hay un estudio prospectivo realizado por la Major Extremity Trauma Research Consortium, que ilustró que la OTA tiene una mejor estratificación de las expuestas en comparación con gustilo. Señaló también que permitía mejorar la estratificación de la lesión muscular y la pérdida ósea. Estas, como les dije, gustilo 3ABC es sumamente incluyente, entonces permitía que se clasificaran mejor entre estas. También CAO demostró la superioridad de la OTA sobre un estilo en la predicción del resultado del tratamiento de la infección o infección a largo plazo. La necesidad de cobertura de tejidos blandos y después de hoy, la necesidad de amputación en pacientes que tenían fracturas abiertas. Un estudio que realizó de corte con 512 pacientes, el componente de la lesión cutánea, mostró ser el que mejor predecir, independiente, el mejor predictor, independiente de una amputación futura y una puntuación baja, o sea, menor simba, mayores probabilidades de salamento de la extremidad. Pero, ¿qué dicen otros estudios aparte de esto? Que hay muchas combinaciones posibles, es compleja para la práctica clínica inicial. Para poder comunicarse entre cirujanos requiere que se reduzcan las posibilidades, es decir, la posibilidad de combinaciones, porque al final es como la O, son 15. Y, sin embargo, esta se ha demostrado que es una clasificación sólida objetiva que está evolucionando y está en vías de ser la más utilizada. Entonces, hay que considerar empezar a utilizarla nosotros también. Este artículo en Injury, bueno, es una editorial, se llama la clasificación de las fracturas abiertas. Are we there yet? Básicamente es ya llegamos. Como les menciono, esta pregunta es sumamente importante. Are we there yet? El último párrafo de este contenido dice, we're certainly not, but we're closer than ever. No hemos llegado todavía, pero estamos lo más cercano posible a lograrlo. Entonces, con esto se levanta la pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a cambiar, dejar Gustilo y Anderson y darle una oportunidad a la nueva clasificación de la OTA? Al final estamos teniendo buenos resultados. Ningún es ideal todavía, pero esta todavía es mejor. Y sí valdría la pena que le diéramos una oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Soy el doctor Héctor Torres y en esta oportunidad tenemos la ocasión de revisar un tema de gran importancia, fracturas expuestas, su manejo inicial y tendencias. Vamos a revisar esto en el orden que nosotros acostumbramos a actuar en la atención de este tipo de lesiones, sin pretender agotar el tema de ninguno de los apartados. Nos limitaremos básicamente a tocar los puntos relevantes o los puntos controvertidos. En el apartado de inicio de antimicrobianos, el tiempo de evolución de la fractura expuesta para iniciar los antimicrobianos, este artículo nos dice que hay una revisión de 20 fracturas expuestas a las que se les tomaron cultivos, muestras para cultivo con técnica no de hisopado, sino con técnica de biopsia. De estas 50 muestras, 60% tuvieron desarrollo bacteriano. Esto, sin embargo, tiene un subgrupo en donde 13 de estas 29 muestras presentan una carga bacteriana superior a 10 a las 5 colonias por gramo de tejido. Esto es relevante porque de este pequeño grupo, 11 de las 13, por arriba del 80%, presentan infecciones ulteriores. Veamos, ¿cuál es la explicación? La curva de crecimiento bacteriano en un sistema cerrado es como la que se muestra en pantalla. A los 20 minutos aproximadamente tenemos un incremento en el desarrollo, un incremento exponencial que continúa hasta prácticamente los 60 minutos. Ahí viene una fase estacionaria que se prolonga y es hasta que ocurren un par de eventos que empieza a declinar. A diferencia de un sistema cerrado, un sistema abierto como es el escenario de una fractura expuesta, tiene mayor cantidad de elementos, mayor cantidad de nutrientes. Los únicos limitantes para el crecimiento y el mantenimiento estacionario del desarrollo bacteriano son la disponibilidad de nutrientes o bien la generación de sustancias tóxicas. La disponibilidad de nutrientes tiene una relación directa con lo efectivo que pueda ser nuestro desbridamiento. Es decir, si nosotros hacemos un desbridamiento exhaustivo, dejaremos menor cantidad de nutrientes para los microorganismos y esto representará una limitante en su desarrollo. Respecto a las sustancias tóxicas, la instalación de profilaxis antimicrobiana oportuna hace que limite también el desarrollo bacteriano. Son dos factores fundamentales en la consecución de un desarrollo que lleve a una infección. De aquí podemos destacar que la carga bacteriana mayor a 10 a las 5 por gramo de tejido es condicionante de infección. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sería deseable tener cultivos cuantitativos para poder predecir esta cifra y anticipar el riesgo inminente de un proceso infeccioso. La otra es el inicio temprano de antimicrobianos como un factor que contraviene el desarrollo bacteriano y limita la posibilidad de la presentación de una infección ulterior. Y si bien nosotros ya dijimos que es muy importante iniciar cuanto antes los antimicrobianos, ¿por cuánto tiempo deberíamos mantenerlos? Aquí tenemos las guías más connotadas que hacen consenso y nos dicen que para una fractura expuesta a grado 1 tendríamos que mantener el tratamiento durante 24 horas. Para una fractura grado 3 tendríamos que mantenerlo de 48 a 72 horas y hay una controversia entre, para las fracturas grado 2, entre 24 y 48 horas. De esta manera si nosotros pudiésemos simplificar diríamos que 24, 48 y 72 horas respectivamente sería el tiempo que debemos mantener el esquema antimicrobiano profiláctico y con ello estaríamos cumpliendo con las recomendaciones de las guías más importantes en esta materia. Respecto a las soluciones de irrigación, bueno, este estudio nos compara la utilidad de las soluciones acompañadas de antiséptico o de antibiótico contra las soluciones simples. Y es un estudio prospectivo, comparativo, randomizado en el que se utilizan diferentes concentraciones de gluconato de clorexidina contra solución salina. ¿Qué es el resultado de este estudio? Bueno, no hubo ninguna diferencia significativa. Debemos recordar que la función que nosotros estamos buscando con la irrigación es el arrastre mecánico de las bacterias. No es necesario que se utilicen soluciones específicas, soluciones especiales, soluciones con antiséptico incluido. Las soluciones simples son suficientes. Y el tiempo de la desbridación, ¿en qué momento desbridar? Este es un estudio en el que se compara dos grupos distintos poniendo como límite seis horas. O bien se realiza la desbridación antes o después y tenemos 200 fracturas de antebrazo. En ambos grupos la incidencia de infección es 5% aproximadamente, por lo que no resulta en una diferencia significativa. Sin embargo, destaca que la contaminación de la herida y la severidad de la lesión son factores determinantes de riesgo para infección. Un nuevo estudio, en este caso, nuevamente pone el límite en las seis horas. Son 45 pacientes. Vean ustedes los resultados. Tampoco hay diferencia significativa. ¿Cuál es la llamada de atención? A iniciar la profilaxis antimicrobiana cuanto antes y realizar un desbridamiento exhaustivo o radical como lo plantean en algunos otros conceptos. Nuevamente, otro estudio, en este caso, 2005. Un estudio más extenso. 383 pacientes. Los resultados para infección y para la necesidad de un segundo procedimiento para conseguir la consolidación sin diferencia significativa. Nuevamente, como predictores de la infección, el grado de exposición, es decir, la severidad de la lesión de alguna manera, uso de fijación externa, claro, a diferencia de la fijación interna y la predominancia de extremidad pélvica como localización. Aquí esto nos puede llevar prácticamente a la calidad de la circulación. Otro estudio, en este caso, el punto de quiebre es localizado a las ocho horas. Tenemos 241 lesiones. Es un estudio retrospectivo con este resultado. Tampoco es significativa la diferencia. Los factores que se señalan son severidad de la lesión y nuevamente calidad circulatoria. Esto parece recurrente. ¿Hasta cuánto tiempo después de brido? Sí, ya dijimos cuanto antes, pero ¿hasta cuánto tiempo después es pertinente? Bueno, este estudio nos muestra a 78 pacientes en los que se tomaron cultivos sistemáticos. El 46% de esta toma de muestras resultaron contaminados, pero de ahí solo se desprende 6.5% de infección. Sin embargo, una parte de estos cultivos tienen presencia de gérmenes gram negativos o carga bacteriana superior a 10 a las 5 por gramo de tejido. En este universo de estudio, la infección se va hasta 50%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se traduce muy bien en esta observación. Heridos de guerra a los que se les cerró la herida de manera no tan temprana, sino aproximadamente a los cinco días, previa desbridación exhaustiva disminuyó la incidencia de infección. Es decir, ¿cuánto tiempo después de brido? Nunca es tarde. Es una condición necesaria para cerrar la herida el desbridamiento exhaustivo. Es importante entonces la desbridación. Veamos este estudio en que se revisan heridos de guerra con civiles iraquíes lesionados por el conflicto bélico, maltratados en su país y trasladados a Estados Unidos, presentan 75% de infección. Y de este 75%, 70% presentan más de un germen. Se realizan, se realiza su tratamiento con una desbridación tardía, pero exhaustiva, estabilización y cobertura. Muestra el algoritmo que siguieron, que es un algoritmo bastante convencional y se obtiene 8% de infectados. De 75% baja a 8% y la variable, una de las dos variables más importantes es la desbridación. De modo que destacamos si es importante la desbridación y concluimos, sí, es muy importante. ¿Cuándo se realiza la cobertura? En este estudio tenemos una comparación entre más de 14 días o menos de 14 días de evolución y vean ustedes una diferencia significativa en la presencia de infección en el grupo que se cubrió después de los 14 días. De modo que podemos concluir que la cobertura es prioritaria, cobertura temprana. Esta revisión, 20 artículos, se evalúa consolidación e infección y tenemos que después de las 72 horas se incrementa notablemente la presencia de infección y de alteraciones de la consolidación. Nuevamente este artículo, una revisión de 532 pacientes con lesiones graves y aquí se divide antes de las 72 horas entre los 3 días y los 3 meses y después de este lapso. Se evalúa falla del colgajo, vean ustedes, menos de 1% de falla del colgajo en los pacientes que se cubren antes de las 72 horas. 1.5% de infección comparado con 17.5 después de este plazo. Tiempo a la consolidación, 7 meses contra 12 meses. Número de procedimientos, una tercera parte de procedimientos necesarios para la consolidación antes de las 72 horas y una cuarta parte de la estancia hospitalaria una vez que se cubre en este plazo. ¿Cuándo cubrir? Esta es una pregunta muy importante, se plantea en este estudio, es una revisión retrospectiva de 80 pacientes a los que se les realiza desgridamiento y estabilización inmediata y una cobertura se realiza de manera inmediata antes de las 72 horas o después de este plazo. Los resultados, mayor consolidación y menor infección si se cubre antes de las 72 horas. Esto nos garantiza que si nosotros cubrimos después de las 72 horas, estamos comprando la posibilidad de tener mayores complicaciones y empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Pero no siempre podemos cubrir al paciente antes de 72 horas. La presión negativa, los sistemas de presión negativa, representan una alternativa. Bueno, vean ustedes este estudio de 93 fracturas expuestas de tibia que se dividen en dos grupos. El grupo control al que se realiza un desgridamiento e irrigación periódica y el grupo que utiliza sistema de presión negativa previo desgridamiento. Este es el resultado. El grupo control tiene 22% de infectados contra 4.6 del grupo que utiliza sistema de presión negativa. La colonización vaqueteriana fue documentada en 34% del grupo control contra casi 7% solamente del grupo que utiliza sistema de presión negativa. De modo que el cierre tardío es válido. Vean ustedes esta revisión de 42 pacientes, casi todos con lesiones severas y apenas 2% de infecciones. Esta fue la receta que ellos emplearon. Antimicrobiano profiláctico, desbridamiento radical inicial, estabilización y cobertura transitoria con sistema de presión negativa. ¿Cuál es su resultado? Similar a cubrir antes de las 72 horas. ¿Es válido el cierre tardío? Si es necesario, es válido echando mano de este recurso. Respecto a la estabilización de las fracturas, aquí tenemos un estudio que nos muestra 161 pacientes con un seguimiento a dos años. Se realiza desbridamiento enclavado y cobertura. Ellos muestran estos resultados. Sus resultados son, digamos, predecibles. No hay nada destacado especialmente en ellos, pero ellos hacen estas observaciones. El desbridamiento agresivo reduce en 50% la infección, lo mismo que la cobertura temprana. Para la utilización de enclavado, ellos sugieren en las fracturas expuestas, concretamente, no fresar. Este es un factor que limita el riesgo de infección. Estos estudios son estudios comparativos con resultados más o menos análogos y tenemos que, vean ustedes, el comparativo entre clavo o fijador. Tenemos 20% de reintervenciones con clavo y prácticamente el doble con el fijador. Para complicaciones en la consolidación, tenemos 16% contra 24. Infección profunda, 10% contra 16%. Infección superficial, bueno, esto es predecible naturalmente. Consolidación viciosa, prácticamente un tercio con el clavo. Los factores predictivos, esto es muy importante, los factores predictivos para la infección. Aquí se propone una nueva escala para evaluación de riesgo para infección. Esta es una escala que va de 0 a 100 y cuando tenemos un puntaje por arriba de 60 puntos, pues tenemos mucho mayor riesgo de infección. Pero aquí lo que me importa destacar son que la pérdida ósea, el daño muscular, la contaminación de la herida y la circulación local, todos ellos son factores predictivos de infección con alta significancia estadística, es decir, alta confiabilidad. Y no se toman en cuenta algunos otros factores que para nosotros resultaban también importantes. En estas condiciones podemos concluir que el inicio temprano de los antimicrobianos es un pilar en el tratamiento de este tipo de lesiones. La irrigación, que como decíamos, tiene un objetivo de arrastre mecánico, no requiere de soluciones especiales. El desbrigamiento inmediato, enérgico, radical o exhaustivo, como se quiera calificar, debe ir seguido de un estudio de tensión de gran para documentar esos casos que quedan fuera de la cobertura del esquema profiláctico y los cultivos cuantitativos, que son fundamentales si queremos hacer predicciones efectivas de riesgo de infección. La evaluación de los factores de riesgo es muy importante en ese momento y esto, digamos, alude al criterio del cirujano. La estabilización y la cobertura. Si no puede ser inmediata, bien, utilizamos alternativas de cierre transitorio que nos permitan garantizar un pronóstico. Los factores predictivos de buen resultado, vean ustedes, el tiempo, el momento en el que se hace el desbrigamiento, el grado de contaminación de la herida y la severidad del daño caracterizada por pérdida ósea, daño muscular y calidad circulatoria. Estos son los factores que deben ser tomados en cuenta al tratar este tipo de lesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Osteosíntesis de las fracturas expuestas, fijación primaria o diferida, indicaciones. El momento quirúrgico óptimo para el tratamiento de las fracturas expuestas continúa debatiéndose con los nuevos estudios clínicos basados en evidencia que cuestionan el dogma del tratamiento de las fracturas expuestas. El objetivo de esta presentación será proporcionar recomendaciones actualizadas sobre el momento quirúrgico para el manejo de las fracturas expuestas. Si bien el manejo moderno en el contexto actual, debemos de entender que la lesión subyacente del tejido óseo es una lesión estática. En cambio, la lesión de tejidos blandos es una lesión que evoluciona con el paso del tiempo. Nosotros podemos saber la magnitud del daño de acuerdo a las primeras imágenes de nuestras radiografías. Sin embargo, no podemos determinar de primera instancia cuál será el grado de extensión de la lesión de tejidos blandos, la cual puede llegar incluso a comprometer la sobrevida de la extremidad. De tal manera que la es importantísimo la estabilización de la fractura debido a que restablecerá la tensión de la extremidad y limitará el daño a futuro. De esta manera, restablecemos la circulación sanguínea, aumentamos la respuesta del huésped contra las bacterias, disminuimos el proceso inflamatorio y aliviamos el dolor. La estabilización podemos darla con una pérula, una placa, un clavo centro medular o un fijador externo, el cual tiene los beneficios de ser de una colocación rápida, nos permite monitorizar la lesión de partes blandas y planificar nuestra cirugía a futuro. O bien, puede ser la combinación de estos métodos, como pueden ver en esta imagen que estamos aplicando un fijador externo en un aparato circular de yesto, o en el caso de este cirujano que decidió colocar un fijador externo a la tibia y una placa al peroné, probablemente por la lesión de las partes blandas que presentaba en ese momento el paciente. El tratamiento de las fracturas expuestas ha evolucionado dramáticamente con el paso del tiempo. Si bien en 1976 Bustilo hizo una revisión de las publicaciones de Constantin, él determinó que las fracturas expuestas deberían de ser fijadas y cerradas, no antes del día 7 de la fractura. Hoy eso ha cambiado dramáticamente con los avances modernos en el cierre y fijación de las fracturas expuestas, debido a que contamos con anibióticos, vacunas antitetánicas, métodos de irrigación pulsátil, sistemas de desdividamiento, así como métodos de cobertura cutánea temporal que hacen que las preocupaciones sobre la infección profunda disminuyan o pasen a un segundo plano. La evidencia reciente apoya el cierre y fijación primaria temprana de las fracturas expuestas. En este meta análisis del 2017, que es un corte prospectivo sobre la tasa de infección y de no unión en pacientes que presentaban facturas expuestas clasificadas dentro de la categoría 3 de Bustilo Anderson o menor, podemos encontrar que las tasas son significativamente más bajas que las comparadas con un acorte de cierre diferido. En otro estudio del 2013, que es un corte retrospectivo, en el cual evalúan un protocolo institucional, ellos analizan la tasa de infección en los pacientes que estaban catalogados dentro del grado 1 a grado 3 de Bustilo Anderson con el cierre y fijación primaria de las fracturas, determinando que el cierre se asoció a una tasa de infección más baja comparado con el cierre tardío. Es decir, el cierre de la herida para determinar la fijación de una fractura es una decisión que requiere experiencia. No es una decisión que debe de quedar en manos de un residente de primer jerarquía. La fotografía que ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla es su servidor en la primera guardia que tuve como residente. Llegó esta fractura expuesta de tibia, entramos a hacer una desbridación y un curetaje. Yo no tenía ni idea de qué estábamos haciendo. Yo veía que se cortaban tejidos, yo veía que quitaban piel, que quitaban músculo, que raspaban. Y fue gracias a la gentileza y a la amabilidad de este residente de mayor jerarquía que estuvo conmigo, el doctor Vázquez, que logró transmitirme la importancia de los pasos y del extremo cuidado en este procedimiento, fue que cambió la forma en la que yo interpretaría este tipo de fracturas expuestas para poder manejarlas correctamente. Hoy por hoy sabemos que una fractura expuesta extraarticular, si se encuentra dentro del tipo 1 o tipo 2 de Gustilo y Anderson, serán manejadas mediante una irrigación, un desbridamiento cuidadoso, una fijación definitiva y el cierre primaria en el momento más cercano que se pueda. Si la fractura cae dentro del tipo 3 de Gustilo y Anderson, será sometida a una irrigación y desbridamiento con una estabilización temporal. Para en un segundo tiempo de irrigación y desbridación, si las características segmentarias lo permiten, se podrá hacer una fijación definitiva, es decir, la osteosíntesis y el cierre de la herida temprano, bueno, o el cierre de la herida o la cobertura con algún sistema temporal o alguna rotación de colgajo cutales. ¿Qué sucede con las fracturas articulares expuestas irreducibles? Bueno, aquí el cartílogo articular toma un papel fundamental en el tratamiento quirúrgico oportuno. Se recomienda hacer la reducción de estas luxaciones de las fracturas y estabilizarlas o fijarlas de manera inmediata. Con esto disminuiremos el riesgo de necrosis cutánea, infección o pérdida de la perfusión ósea. De tal manera que la fijación primaria de fracturas articulares expuestas requerirá la cobertura temprana de las heridas de exposición, ya sea a través de la piel, de tejido blando o de algún sistema temporal de cobertura, como pueden observarlo en las imágenes de la pantalla, que nos permita llegar a un buen logro. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una exposición prolongada de cartílago? Bueno, vendrán lesiones condrales, tendremos necrosis y tendremos infección de esa articulación, cambiando completamente nuestro panorama futuro. Si hablamos de lesiones vasculares en extremidades, sabemos que se asocia en menos del 1% de los casos. Actualmente existe una serie de metanálisis, los cuales son muy enfáticos en sus recomendaciones, como son evitar el límite de tiempo de isquemia absoluta, debido que a la lesión de tejidos blandos por isquemia actualmente está dada por la viabilidad del sistema colateral. Sin embargo, de manera global, podemos entender que se debe de abordar dentro de las primeras cuatro horas y esa lesión vascular no debe de retrasarse más de seis horas. Esto nos lleva a la siguiente batalla eterna. ¿Quién opera primero? ¿El vascular o el ortopedista? Si bien sabemos, y aquí es donde nosotros ganamos importancia, que la estabilización ortopédica temprana va a restablecer la longitud anatómica de la fractura y de tal manera que nos va a restablecer también la circulación colateral. Facilitará la reparación vascular, pero sobre todo protegerá esa reparación vascular ante las futuras movilizaciones del paciente. ¿Pero qué sucede? Si la isquemia caliente aumenta el tiempo, sin duda alguna la participación del cirujano vascular tendrá que ser primaria a la del cirujano ortopedista. Este es un ejemplo de un masculino de 25 años con un accidente en motocicleta que se presentó en sala de urgencia. Ustedes pueden ver la magnitud de lesión ósea y de lesión cutánea que presentaba. Fue presentado con ausencia de pulsos periféricos, frialdad y palidez de tegumentos y solicitaron la interconsulta probablemente pensando en una ablación quirúrgica secundaria o a esta amputación. Después de realizar todos los scores de salvamento, tomamos la opción de realizar una fijación externa en este paciente. Inmediatamente al término de la fijación externa, esta extremidad contaba con pulsos, contaba con un adecuado llenado capilar y con condiciones que nos hicieron pensar que podíamos llegar a un buen término. Por supuesto fue sometido a un protocolo de desbridamientos seriados y finalmente una cobertura cutánea con el servicio de cirugía plástica, tenido un excelente resultado. Si hablamos de fracturas expuestas por heridas de bala, tenemos que entender que el manejo puede ser de dos tipos, de acuerdo a la energía y de acuerdo al tipo de fractura que se presenta. Sin embargo, ya sabemos que las fracturas son estáticas. Por tal motivo, la mayor recomendación es basarnos en el tipo de energía que produjo la lesión. Y si hablamos de energía, hablaremos entonces de la masa del proyectil, del tipo de velocidad del proyectil, si es de baja velocidad se encuentra entre 300 y 600 metros por segundo, si es de alta velocidad será mayor a 600 metros por segundo y finalmente la eficiencia de transferencia. Y al decir eficiencia de transferencia nos referimos a las características balísticas del proyectil o la ojiva. Este es un caso de un tratamiento de una fractura expuesta por herida de bala a baja velocidad. Es la característica, es el tipo de paciente que nos llegan a todos en el día a día, en el cual podemos encontrar este orificio de entrada. En algunas ocasiones se observa orificio de salida, en algunas no. Y el tratamiento es iniciar antibióticos de manera inmediata que el paciente ingresa al hospital. Tendremos que hacer una adecuada irrigación, un proceso de desviriamiento y una estabilización inmediata o fijación con algún implante, si es posible y se cuenta con él. ¿En qué depende de esto? Si es una fractura estable, podemos manejarla perfectamente y se recomienda que se maneje con una pérula. Sin embargo, si la fractura es una fractura inestable o que puede comprometer un proceso inflamatorio que nos llevara a un síndrome compartimental, lo ideal es estabilizarla o fijarla de manera inicial y realizar el cierre de la herida temprana. Este es un caso por una fractura expuesta por herida de bala de alta velocidad y corta distancia. Vean el tipo de lesión que puede generar este tipo de herida de bala. Tenemos que tratar al paciente de manera inmediata con un esquema amplio de antibióticos antes de las seis horas de swing, o sea, seis horas no deben de pasar. Debemos revisar perfectamente el tipo de lesión cutánea que se ha desarrollado porque siempre presentan un orificio de entrada y un orificio de salida y vean la magnitud del daño que puede representar. Cuando nosotros tenemos una imagen radiográfica, podremos observar la pérdida ósea, la multifragmentación, la presencia de esquirlas y todo generado por las características balísticas de la ojiva. Esto nos puede dar un panorama más claro de lo que nos estamos enfrentando con este tipo de pacientes. Existen protocolos perfectamente establecidos, los cuales marcan una estabilización primaria mediante un fijador externo y la cobertura de forma inmediata. No antes de las seis horas del ingreso, el paciente tiene que estar siendo sometido a una irrigación y a un desbridamiento minucioso para poder extraer la mayor cantidad de esquirlas, poder retirar todo el tejido necrótico contundido que no tenga viabilidad y en el lapso de 48 horas hasta 10 días será sometido a desbridamientos seriados con la finalidad de intentar dejar márgenes libres, bordes viables, tejido vitalizado y si es posible realizar el cierre de las heridas. Una vez que logramos tener las heridas con este tipo de características, podremos realizar nuestra aplicación interna y realizar una cobertura con algún método temporal o bien la cobertura final con una rotación de colgajo de espesor total. Esto nos puede llevar a una excelente evolución con nuestros pacientes. Como conclusiones, el cierre primario de las heridas de fracturas expuestas es una decisión que requiere experiencia. Esto disminuye la tasa de infección y de no unión en nuestros pacientes. Las fracturas tipo 1 y tipo 2 de Gustilo y Anderson articulares o por proyectil de arma de fuego de baja velocidad pueden fijarse en un primer tiempo. Las fracturas tipo 3 de Gustilo y Anderson o por proyectil de arma de fuego de alta velocidad requieren desbridamientos repetidos hasta lograr condiciones óptimas. Muchas gracias y buenas noches. Bien, buenas noches. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Trauma por esta invitación y al comité correspondiente para hablar sobre fijación y cubierta, si es un concepto o una realidad. Las lesiones de tejidos blandos asociadas a fracturas son de lo más común, de distinta magnitud y lo mismo se presenta en lesiones cerradas que en fracturas expuestas o abiertas. Obvio, se requiere evaluar las condiciones de la zona lesionada, mecanismo, estructuras lesionadas. Es indispensable tener en mente el estado general del paciente y sus antecedentes y ante esto plantearnos métodos y objetivos para el tratamiento tanto esquelético como de tejidos blandos. Debemos disponer de recursos humanos. Es válido, es importante, es de trascendencia para el paciente el evitar posiciones egocéntricas y buscar que esos recursos humanos, esos recursos materiales para tratar a estos pacientes se enfoquen a un tratamiento multidisciplinario. No importa la especialidad a la cual pertenezcamos, debemos buscar un trabajo en equipo para poder resolver el problema a un paciente. También debemos tener en mente que no es lo mismo tratamiento multidisciplinario que multitudinario. Los tiempos para la reconstrucción se ha publicado desde hace muchísimos años. Probablemente los primeros antecedentes serios fue en los ochentas a través de Marco Godina, a quien vemos en esta imagen, quien hablaba de la reconstrucción inmediata a través de procedimientos microquirúrgicos. Esto desde los primeros años de la década de los ochentas del siglo pasado. Se argumentaba no fibrosis, un menor espasmo vascular, que no había infección, pero se requiere de experiencia, de recursos y se ponía en duda la utilidad de este tiempo de reconstrucción inmediato para pacientes víctimas de politrauma. Es importante considerar que hasta la fecha la Sociedad Americana de Microcirugía sigue manteniendo la beca Marco Godina en honor a este cirujano, quien falleció muy joven, paradójicamente en un accidente automovilístico. La reconstrucción primaria diferida que se realiza entre cinco y diez días después de haberse producido la lesión. Es útil en pacientes con politrauma. Se puede utilizar desbridación secuencial para remoción de tejidos desvitalizados y conservar los no desvitalizados. No hay infección. Se requiere de una cubierta temporal previa de las cuales disponemos en estos momentos de múltiples recursos y medidas de apoyo como la terapia de presión negativa. Es importante considerar la terapia de presión negativa es solamente un método para poder ayudarnos un coadyuvante en el tratamiento de una lesión y no es sinónimo de tratamiento, que esto también vale la pena tenerlo muy claro desde un principio cuando se utilice este recurso. La reconstrucción subaguda o tardía. Esto es tiempos largos y vamos a tener problemas de colonización o francamente infección. Va a haber desvitalización ósea y la presencia de tejido de granulación de calidad y de concentración muy variable, que esto es igual a fibrosis. La calidad del tejido de granulación recordemos que va a depender de la calidad y el estado nutricional e inmunológico de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos? Podemos hacer una reducción completa después de un tratamiento con fijación externa y tiempo prolongado de espera, colegios musculares, colegios faciocutáneos, reconstrucción de las donadoras, como vemos, con injertos de piel. Pero vamos a tener a corto plazo problemas con un paciente en el cual se expone de nueva cuenta el hueso lesionado y en el cual vemos francamente datos de isquemia, de esclerosis, de necrosis, desaflojamiento de implantes, con el desanclaje de los mismos y la falla de todo el procedimiento. Esto es algo que debemos tomar en consideración y por este es uno de los motivos buscar la solución a través de un tratamiento temprano. Los tejidos blandos siempre se van a reconstruir a partir de los criterios dados por la escalera reconstructiva que va de lo sencillo a lo complejo. Aquí este sistema de selección de procedimientos considera el tipo de pérdida a reconstruir y manifiesta una estrecha dependencia entre la estabilidad mecánica del esqueleto local y el aporte vascular que nos van a dar estos tejidos blandos. Este concepto de la escalera reconstructiva ha evolucionado y actualmente se habla del elevador reconstructivo en el cual se siguen considerando procedimientos de simples a complejos. Sin embargo, a partir de la necesidad específica del paciente se puede optar en primera instancia de un proceso complejo como es una reconstrucción microvascular. Todo esto nos lleva a cumplir objetivos a largo plazo en la reconstrucción de los tejidos blandos. Una estabilidad cutánea que nos va a brindar vascularidad en el área reconstruida, en la porción esquelética cubierta. Debemos buscar recuperar funciones especializadas en esta área reconstruida, como es la sensibilidad a través de la cubierta cutánea y al soporte esquelético a través de una buena reparación del segmento esquelético lesionado. La microcirugía va a incluirnos en estas funciones. Sin embargo, debemos tener en mente que la reconstrucción de los tejidos blandos únicamente no van a subsanar una osteosíntesis defectuosa, por lo cual hay que estar muy atentos a este procedimiento. Hay factores múltiples y esto está bien descrito desde hace ya algunos años. Este artículo publicado en el Lancet sobre factores que afectan la calidad de la cicatrización de una herida. Hablan de consideraciones quirúrgicas, consideraciones anestésicas y factores relacionados con el paciente. Cada uno de estos va a presentar combinaciones y nos van a dar alteraciones en la recuperación de la tensión en la herida. Nos va a llegar a generar un pobre proceso cicatrizal o nos va a incrementar la frecuencia de infecciones. Estos factores debemos tenerlos en mente para poder hacer una buena valoración y un tratamiento, no nada más en lo local, sino en las condiciones generales de estos pacientes para poder subsanar y solventar este proceso cicatrizal. Ahora, posibilidades de reconstrucción con los tejidos blandos. ¿Qué es lo que necesitamos tener en mente? Existe la posibilidad de uso de injertos cutáneos, ya sea laminados, mallados, de acuerdo a la zona que se vaya a reconstruir, pero siempre considerando que se requiere tejido bien vascularizado, no exposición neurológica, no exposición tendinosa, no vascular para darnos una estabilidad cutánea en el proceso de reconstrucción. Colajos musculares, que lo ideal es hacerlo asociado al tratamiento con osteosíntesis, en este caso tercio proximal de la pierna con un colajo muscular de gemelo que se abre la fascia para expandir la zona de cobertura, injertos mallados y una vista a largo plazo. O colajos fasiocutáneos que también nos brindan una buena oportunidad para reconstrucción, tienen una densidad vascular adecuada, un buen volumen de tejidos blandos que nos van a regenerar, o los colajos reversos que descritos desde hace algunos años, en este caso un colajo sural para el tercio distal, el área posterior del talón, también con buenas posibilidades. Y también considerar la posibilidad y la utilidad de la microcirugía, como en este caso un colajo radial para la reconstrucción del tercio distal de la pierna en una superficie posterior. La ingeniería tisular también es un concepto que se ha utilizado en los últimos años para la reconstrucción de los defectos cutáneos en la extremidad inferior, una pérdida cutánea extensa en un paciente pediátrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos dermis a celular, auxiliándonos de la presión negativa para buscar que esta dermis se revascularice y sobre ella colocar injertos de espesor total para hacer una reconstrucción con una cubierta estable, obvio con problemas de hiperpigmentación, pero nos va a dar una estabilidad cutánea y una reconstrucción al final del camino para este tipo de lesión. En el año 2000 se hace la publicación de este artículo con el concepto de fix and flap, en el cual se habla de un tratamiento combinado de ortopedia y cirugía reconstructiva, los métodos de fijación externa, interna y la reconstrucción cutánea a través del colajo muscular, a manera que fuera inmediato este tratamiento conjunto con un máximo de 72 horas. Analizan reconstrucción microvascular contra los colajos locales musculares como es gemelo y soleo y concluyen que hay un buen resultado en la consolidación, hay baja frecuencia en la infección, los tejidos blandos están reconstruidos en forma temprana. Cuando obviaron estos tiempos que ellos habían manejado encuentran algunos problemas por el retardo en la fijación y la reconstrucción de tejidos blandos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede a largo plazo? ¿Qué es lo que hay con estos pacientes? Y esto vale la pena considerar, no es el único antecedente. En el 91 publicamos una experiencia inicial en Lomas Verdes con pacientes polifracturados, con fracturas expuestas, tratado con el esquema de fijación externa, desviaciones secuenciales y la reconstrucción mediante colajos locales en este caso. Aquí un paciente de esa época, una fijación externa o la exposición ósea a nivel de la patela, un colajo muscular en el momento en que se hace la fijación ya que se habían desbridado los tejidos que estaban comprometidos y esta es una imagen de control del paciente cinco años después de su evolución. Pero también de nueva cuenta, ¿qué sucede con estos pacientes? Y esto debemos de tenerlo en mente. Todos estos pacientes con lesiones de la extremidad inferior en mayor o menor grado pueden tener problemas asociados. Complicaciones médicas como son infecciones, trastornos de conciliación, dolor, trastorno agudo por estrés o el estrés postraumático y depresión. Esto en los Estados Unidos se consideró en un editorial del Bone & Joint en 1987 en el cual consideraba el editor que estos pacientes terminan con problemas de desmoralización, divorciados, sin trabajo y adictos a las drogas. Por lo cual establecen el proyecto LIP que va a ser una evaluación de pacientes con lesiones complejas reconstruidos o amputados de la extremidad inferior. Esto es lo que van viendo a partir de seguimientos largos hasta siete años buscando las condiciones de evolución de estos pacientes y se empiezan a ver muchos factores que intervienen y se establecen criterios de evaluación como es el perfil de impacto de la enfermedad en la cual analizan una serie de limitaciones funcionales para estos pacientes con lesiones de la extremidad inferior. En nuestro país, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro medio? Las estadísticas son muy variables. ¿Qué y cómo podemos mejorar? Eso es parte de lo que hay que buscar y sobre todo buscar el tratamiento conjunto. Es factible fijar y reconstruir. Por supuesto, se debe tomar la experiencia del proyecto LIP. También es algo fundamental para poder analizarlo como un antecedente de este tipo de situaciones y obviamente la solución va enfocada a la educación y la investigación clínica, la epidemiología clínica. Desde el punto de vista de perspectiva educativa, se debe establecer criterios con liderazgo, con una buena comunicación, vencer la resistencia, que este es uno de los puntos más complejos con el trabajo clínico, buscándole el concepto de trabajo multidisciplinario. Se deben romper hábitos y rutinas, replantear los esquemas de tratamiento a través de innovación, que es un pilar de la educación, de la investigación, la formación de especialistas y es un concepto fundamental cuando se habla de calidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Un docente innovador en el cual se vayan creando ambientes para el aprendizaje, para la gestión educativa que facilite las labores, la comunicación, que se evalúen competencias, que se generen nuevos conocimientos y formarse para innovar. Que esto también es importante sin perder de vista que esto va a generar iniciativas, nos va a ayudar a tomar decisiones buscando un tratamiento ético en beneficio de nuestro paciente a través de una técnica quirúrgica básica que se debe de implantar desde los años de residencia desde el primer año, a manera de que estos conocimientos y destrezas sean progresivos y nos lleven al enfoque de un trabajo multidisciplinario. ¿Qué es lo que debemos de concluir con todo este panorama? La gestión educativa para la realización del concepto de fijación y cubierto es fundamental para solucionar este problema. Se debe crear y transferir el conocimiento, formar equipos de alto desempeño, al comprender los problemas para que se busque solución a estos a partir de calidad y el fortalecimiento institucional. El cambio va de la mano con la innovación educativa y la base es el aprendizaje y algo indispensable de no perder de vista, la cultura en la seguridad para el paciente. El enfoque interdisciplinario también se debe fomentar a través de establecer procedimientos, los modelos, utilizando la experiencia previa y esto necesitamos tener documentación e irla generando el que se haga discusión, el que se establezcan consensos y de ahí partir a la establecimiento de las guías de práctica clínica que tanto se habla ahora. Esto nos permitirá mejorar en calidad y eficacia y nos favorecerá el hacer un seguimiento y una evaluación a largo plazo. Sin embargo, vale la pena tener en mente un concepto que se habla actualmente en la medicina, el encarnizamiento u obstinación terapéutica o distanacia. Hay pacientes que vale la pena hacer un buen análisis porque las expectativas que tienen pueden requerir desde un inicio un tratamiento a través de una amputación y no como un sinónimo de falla del tratamiento quirúrgico para poder reconstruir una extremidad gravemente lesionada. Vale la pena considerar esto como idea alrededor de esto que está bien publicado acerca de cómo va cambiando la evolución en el concepto de un cirujano a partir de qué es lo que se va buscando y tener en mente ni todo lo nuevo es bueno ni todo lo viejo es malo. Hay recursos que se van a ir resolviendo, pero debemos ser muy sensatos y sobre todo favorecer la comunicación entre los equipos multidisciplinarios para la atención de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Hola, buenas noches. Bueno, continuando con la sesión de preguntas y respuestas, muchísimas gracias por sus participaciones. Tengo una pregunta para el doctor Torres. ¿Es el tiempo entre el accidente y el lavado quirúrgico el factor más importante para prevenir una infección en las fracturas expuestas? Doctor Torres, si pudiera ayudarnos, por favor. Buenas noches. Bueno, no es el único factor más importante. Es importante, pero como veíamos, hay casos en los que se reportan desbridamientos tardíos y con muy buenos resultados en términos de infección y de complicaciones. Es tan importante como el inicio temprano de los antimicrobianos, como la calidad del desbridamiento, que aquí se propone que sea radical, como el muestreo para el cultivo, como el cultivo cuantitativo. Es decir, es tan importante como el resto de los factores. No es lo más importante. No es importante hacer el desbridamiento a las seis horas. Es importante hacerlo cuanto antes, pero es fundamental hacerlo exhaustivo. Todo tejido desvitalizado debe salir de la herida y debe quedarse solamente tejido que prueba buena calidad circulatoria. Creo que esto es más relevante que el tiempo entre la lesión y el momento del desbridamiento. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Torres. Tenemos una pregunta para el doctor Jonathan Hernández. ¿Es mejor realizar el lavado quirúrgico con un sistema de irrigación pulsatil? Perdón. Las recomendaciones más actuales nos hablan que la irrigación y desbridamiento inicial es recomendado hacerlo de manera manual con una jeringa septo con irrigación directa para poder controlar el grado de contaminación y tejidos lesionados. Para casos crónicos se puede utilizar sistemas pulsatil con conectores al vacío. Y si no se cuenta con la experiencia para utilizar este tipo de dispositivos o no se cuentan con las condiciones para conectarlos al vacío, lo mejor es hacerlo de manera manual. Excelente. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Cienfuegos. ¿Cuál es la razón para que algunos cirujanos plásticos soliciten tres cultivos negativos para realizar una cubierta cutánea? Y si la razón para pedir estos cultivos es válida o la razón principal para pedir los cultivos negativos. Bueno, a veces la medicina parece mentiras que a estas alturas y viviendo en el siglo XXI se siguen manejando a través de leyendas urbanas. Hay por ahí algún servicio que manejaron esto por cuestión de algunas demandas que hubo y se quedó como una norma. Probablemente sea el mismo servicio. Yo creo que aquí valdría la pena, yo de lo que he visto de literatura, que puede tener una buena reunión de información. Yo les sugeriría que buscaran, hay un libro de tejidos blandos en trauma, el Soft Tissue Injury, que está publicado por AOL, autores Volgas, el editor más bien. Hay varios autores y tienen una serie de consejos muy útiles desde el manejo de la desbridación, el uso del aseo quirúrgico, cuándo irrigación manual, cuándo a presión, criterios para reconstrucción de tejidos blandos. Pero sobre todo yo creo que lo importante es el poder tener una buena perspectiva desde el punto de vista multidisciplinario. Y volvemos a lo que comentaba hace un momento en la presentación, se necesita el trabajo en equipo, se necesita armar equipos de alto desempeño a manera de ir ajustando criterios específicos a partir de la literatura para que las cosas se puedan hacer de buenas condiciones para los pacientes en el tiempo adecuado y sin un desperdicio de recursos, que muchas veces es una de las cuestiones que tiene también en contra el tratamiento de las fracturas expuestas cuando llegamos al punto de hablar de reconstrucción de tejidos blandos. Y sobre todo desde el momento en que el paciente llega a urgencias y es evaluado, pues bueno, el poder tener contacto entre las dos especialidades para poder determinar algunas cosas que vale la pena de cuánto desbridar, hasta dónde, qué vamos a usar como cubierta temporal y qué tipo de reconstrucción definitiva vamos a hacer. Sí es importante la bacteriología, pero hay que tomarla también con sus reservas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Quedan dos preguntas que me dijeron a mí. La primera es si existe variabilidad en clasificaciones entre médico y médico para clasificar las fracturas en trans o postoperatorio. Como mencioné, sí, prácticamente no todos se ponen de acuerdo si existe la variabilidad entre médico y médico desde el inicio de la clasificación, obviamente después de que se trata. ¿Por qué? Porque puede que veas de entrada que una lesión crees que no va a tener un grado adecuado de cobertura, sin embargo, posterior a realizar el primer debridamiento en quirófano, te das cuenta que sí lo tiene. Y que no es algo que queda atención. Sí, entonces ahí se considera que tiene una adecuada cobertura. Sí, obviamente puede variar entre médico y médico e incluso puede variar entre ti mismo. En la primera clasificación que le das y después del debridamiento. Y la segunda es Gustilo y Anderson enfoca el tratamiento a antibióticos. Esta es una gran ventaja de Gustilo y Anderson. Es un sí, está publicado qué tipo de antibiótico. Es como un poco más ideal utilizar de acuerdo a cada estadio. Sin embargo, la OTA no se enfoca tanto en el tratamiento porque esto ya sería tratamiento. Se enfoca más en describir la lesión. Y aquí es en donde hay una afirmación que nos envían que la clasificación de la OTA, aunque parezca que, bueno, debería ser más utilizada y parece que debería ser más utilizada como por moda, que también menciona algunas definiciones que pueden llegar a ser ambiguas. En realidad está publicada desde el 2010 y son como cuatro páginas en la publicación original que hablan sobre todas las subdivisiones y la exactitud de cada una de ellas. Obviamente, por el tiempo con el que contamos, es algo complejo mencionar todo el estudio original aquí, ¿sí? De lo que tratábamos de hablar era sobre la utilidad y qué clasificación podemos empezar a utilizar. Obviamente, esta es una muy buena clasificación. No es tanta, prácticamente ya tiene una década. Entonces, sería una buena idea estudiar sobre todas esas pequeñas subdivisiones. ¿Cuál es la desventaja? Que es sumamente precisa y se enfoca más a la lesión que al tratamiento. Pasamos entonces con el doctor García para el cierre, las conclusiones y algunas explicaciones extras que nos puede proporcionar. Muchísimas gracias. Los antibióticos parece que existe alguna controversia de cuándo y por cuánto tiempo. El antibiótico tiene que iniciarse como primera conclusión de inmediato al ingreso. Esto viene a contraproducirse porque se internan para impregnación antimicrobiana cinco días, se hace la cirugía y después está con diez días de antibiótico y todavía se va a casa con antibióticos. El antibiótico tiene que ser al ingreso y por tres a cinco días, dependiendo de la evolución posoperatoria solamente. El desbridamiento tiene que ser igualmente al ingreso. Hay fracturas que se tardan en llegar y por eso ya no se consideran expuestas ni se desbridan. En cuanto llegue una fractura expuesta que no fue tratada en el hospital, de inmediato hay que desbridarla de nuevo. Irrigar la irrigación sin soluciones antisépticas, sin solución de triple antibiótico, neomicina, polimixina, pacitracina, todo eso quedó en el olvido. Es solución salina o Hartmann y la situación que se presenta a discusión y controversia sería si es compulsación, si está conectado a un sistema de vacío está bien y si no, la presión manual con la jeringa septo de vulgo es suficiente. Recuerden que si no tienen el sistema de instrucción puede penetrar al interior y complicar las cosas. Hablando de eso, los sistemas de presión negativa son altamente recomendables y la fijación es esencial. Si ustedes no fijan, ya sea con fijador externo o fijador interno, van a tener mucho más complicaciones, infecciones, retardos de consolidación. Y pensar, por ejemplo, no volvamos por favor a pensar qué es mejor en una fractura expuesta, grado no sé cuál, diafisaria en el húmero, si el clavo o la placa. Piensen en principios biomecánicos primero y después el hueso será lo noble para que funcione su principio biomecánico. Principios biomecánicos, después el implante y después en qué está usted entrenado. Cubrir tempranamente. Godina ha sido uno de los pioneros. El doctor Cienfuegos, gracias a Dios y a Berrijan María Santísima, que lo tuve a él en el servicio de politrauma, porque igual los fijadores externos eran un obstáculo primero y después los cirujanos plásticos por esa leyenda urbana. Primero quítame todos los fierros que esté completamente libre de infecciones, sin cultivos positivos, cuando no se sabía ni qué se cultivaban y cuál era el método de cultivo. Entonces, cubrir tempranamente les dará mejor cobertura, no solamente cutánea, sino mejor aporte sanguíneo que eso con lo que cicatrizan las fracturas junto con la inmovilización. Entonces, yo creo que estas son las conclusiones con las que yo les podría recomendar. Si existe alguna pregunta, alguna duda, estaremos a través del correo en el Colegio Mexicano de Ortopedia para solucionarlos. No hay receta de cocina. Si quieren, tengo una paciente con estas condiciones embarazada y que la dejó el marido. ¿Qué le puedo poner? Principio o mecánico primero y después la naturaleza va el resto. Por la atención que prestaron a esta sesión, que estoy altamente satisfecho por el resultado. Clemente, yo creo que tú también aquí estarás contento por lo mismo. Gracias a todos los participantes, gracias a todos los profesores. Nos veremos en un futuro cuando todo esto pase que no va a pasar. Chao. Muchas gracias a todos los participantes. En nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y del capítulo de Trauma y Osteosíntesis, muchas gracias por su participación. Esperemos que les sea de utilidad esta información y nos vemos para la próxima sesión. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.